Hola, hola y bienvenidos de nuevo al canal de Mama Loca Hoy os traigo un vídeo que os pregunte por Instagram si queríais que me dejáis ahí vuestras preguntitas y os lo traigo por aquí Como veis en el título os voy a responder a vuestras dudas sobre nuestro viaje a Alsacia Vale, las tengo aquí anotadas para que no se me olvide hablaros de nada de lo que me habéis preguntado Entonces voy allá La primera pregunta Que si surgió así de repente el viaje o si estaba previsto Bueno pues llevábamos tiempo queriendo poder hacer un viaje en familia de nuevo, salir de España Porque desde que había nacido el pequeño no habíamos salido de España Además con todo el tema de la pandemia pues no había sido viable Entonces pues decidimos que queríamos irnos Teníamos los dos papis, o sea mi marido y yo, vacaciones ahora Entonces aprovechamos, los papis son muy pequeños Por lo cual una puede faltar perfectamente al colegio Y el otro puede perfectamente faltar a la escuela infantil sin que haya ningún tipo de problema Y decidimos irnos de vacaciones ¿Cómo surgió el sitio? Pues mirando sitios que no estuvieran tampoco excesivamente Bueno, a ver, está lejos porque obviamente en la zona noreste de Francia Pero, y estamos hablando de que nosotros vivimos en el centro de España Pero sí que es verdad que pues dentro de que queríamos Europa Pues era un destino que nos gustaba Es un destino que es muy turístico de cara a Navidad Nosotros íbamos antes de Navidad Eso también me lo hizo plantearme mucho Pero aún así había visto que hay muy buenos comentarios de ir en otras épocas Entonces me agradecía mucho Era una zona de Francia que no conocíamos Y bueno pues lo organizamos y pues allá que nos fuimos Otra pregunta que me habéis hecho Porque habéis visto algunos que nos hemos movido en coches Que si el coche era nuestro o que si habíamos alquilado allí un coche No, nosotros hemos ido en un coche desde aquí O sea, hemos ido por nuestro coche propio desde nuestra casa hasta allí Y nos hemos movido por allí en nuestro coche O sea, era nuestro coche Otra pregunta Algunos si habéis visto bien el primer blog que os subí En el que hay un detalle en el que se ve Y otros no os habéis fijado o habéis venido nuevos Así que me lo habéis preguntado Y es el tema alojamiento Que donde nos hemos alojado Vale, nosotros lo que hemos hecho Ha sido alojarnos en nuestro vehículo Es decir, nuestro vehículo lo hemos medio camperizado Vale, de día parece al coche normal Y por la tarde, a última hora de la tarde Lo montábamos todo Y era totalmente una cama impresionante En la que hemos dormido perfectamente los cuatro Sin ningún tipo de incomodidad ninguna Así que nos hemos alojado donde hemos querido O sea, nosotros nos íbamos moviendo con nuestro coche Buscábamos zonas de apartamento gratuitas para descansar Y genial El tema, nosotros tenemos un coche muy grande Lo que hacíamos por la tarde O sea, cuando ya nos íbamos a preparar todo nuestro campamento Era, desmontábamos las tías de coche de los niños Las poníamos guardadas simplemente En los asientos delanteros del vehículo Igual que todo lo que llevábamos de bolsas y tal Lo colocábamos Y montábamos el colchón Es un colchón para coches Que lo compré por Amazon Así que os dejaré en la cajita de descripción El link al colchón que nosotros tenemos Es un colchón inflable Entonces nosotros poníamos nuestro colchón Poníamos nuestras tabanas No es pedredón Me llevé mi almohada Mi almohada grande El matrimonio de aquí Más una de los nenes Para poner en uno de los lados Para que estuvieran más cómodos Con lo cual Sin ningún problema Montábamos nuestro campamento Es genial ¿Tema aparcamientos para poder dormir? Pues hay aplicaciones En las que podéis ver Aparcamientos de caravanas O de cantes ¿Vale? En las que sale los que son de pago Y los que son gratuitos ¿Vale? Yo, mi recomendación Hay muchos gratuitos Y si no hay a lo mejor gratuitos Que sea de caravana En esta zona Si hay un supermercado Tipo Lecrec Tipo Lidl ¿Vale? Los aparcamientos Que son en exterior Perfectamente Podéis aparcar y descansar Y no hay ningún problema Nadie os dice nada Nosotros de hecho Un par de noches Lo hicimos así genial Y si no Otro de nuestros tips Total Ha sido Cuando íbamos en ruta En las autopistas De Francia Las zonas de Áreas de servicio O sea Se duermen de maravilla O sea Este era nuestro punto Favorito Lo que pasa es que Por ejemplo Cuando ya estábamos En la región de Alsacia Así que Como ya no cogíamos autopista Porque entre pueblo y pueblo Pues íbamos Ya son nacionales Y ya no cogíamos ahí peajes Por lo cual no entrábamos En la zona donde había Áreas de servicio Pues ahí es donde hacíamos Lo que os comento De los supermercados Y demás Pero sí que es verdad Que por ejemplo Cuando salimos de España Para ir para allá Pues las áreas de servicio De la autopista de Francia Una maravilla Y luego a la vuelta igual O sea Eso Mi recomendación Cien por cien O sea Y ahí duerme muchísima gente Con las caravanas Con los campers Con coches normales Y genial Tema Aseo Porque si os habéis fijado En que habíamos Camperizado el coche Para dormir Me habéis preguntado Que como hemos hecho Para el temaseo Vale Os digo Que es muy diferente A lo que por ejemplo Puedo ver en las carreteras españolas Así que es verdad Que en alguna Pues lo podéis ver Pero allí se ve muchísimo más En las autopistas de peaje Están preparados Perfectamente para Porque ellos sí viajan De forma de camper De forma de caravanas Entonces pues Vas a la autopista de peaje Para En una área de servicio Que tenga gasolineras Y tienes Duta O sea Nosotros nos hemos Duchado Sin problema ¿Vale? El único día Que sí que os digo Que nos alojamos En una noche de hotel Que miré en este momento Porque cuando llegamos Dicimos Jolín Que es frío Hace hoy Aquí sí que necesitamos Una noche de hotel Fue en Andorra Pero pues había nieve Y dijimos No nos vamos a arriesgar Con los nenes Ni nada por el estilo Por supuesto Lo primero Estar bien Cómodos Y a gusto Entonces ahí sí cogimos Una noche de hotel Pues bueno Pero si no Ya os digo Que para ducharnos En las áreas de servicio Que hay gasolineras Las duchas Y la verdad Que me sorprendieron Porque yo nunca Me había duchado Así Y está muy muy bien Por lo menos Allí en Francia Y en las áreas de servicio Por ejemplo Que no haya gasolinera Hay una diferencia Muy fuerte Como en España Y es que En todas Vais a tener Dentro de la autopista De viajar Merenderos ¿Vale? O sea Mesas Y ahora les Cacetas con aseos Es decir Con baños No duchas Pero sí baños Totalmente limpios Desinfectados O sea Es que se veía Una limpieza Brutal Por lo cual Súper comodidad Aparte de eso Para por ejemplo El día que nosotros Dormíamos En los pastos De un supermercado Llevábamos Por ejemplo Para que os hagáis una idea El orinal de los peques Nos llevamos el orinal De Twishake Y para por ejemplo Hacer pis en los niños O hacer sus cosas Pues para ellos Era muy cómodo Porque obviamente Nosotros los adultos Podemos hacer pis Más fácilmente En otros sitios Pero los peques Son muy peques Y son más cómodos Entonces pues bueno El orinal era maravilloso Así que genial La verdad que para eso Nosotros Nos hemos apañado muy bien Tema Otro tema Que me habéis preguntado Tema comida Vale Tema comida A ver Yo os cuento un poquito Lo que hemos hecho nosotros Algún día Si que hemos comido Comida típica Allí En algún Restaurante Y en alguna cosa De esas Y un par de días O un día No recuerdo bien No sé si fue uno o dos Que comimos comida basura Vale Pero nosotros realmente Lo que hemos hecho Nos hemos llevado Latas de comida Y lo que hicimos Fue comprar un calentador Vale Que va Que es un calentador Para sopa Café Productos así O sea como Salen en la caja También para noodles Tal Entonces Le echábamos la lata ahí Eso iba Conectado al mecero del coche Y lo calentábamos Y genial También hemos parado Pues por ejemplo En los supermercados Para ir comprando Pues pan Ir comprando cosas Pues que nos aprecian En ese momento Para comer Vale Pero nosotros No hemos comido Todos los días De restaurantes Ni de comida por allí Porque Íbamos a intentar Economizar el viaje Entonces Pues ha sido eso Mucho comida De supermercado De calentar Así De lata Y la verdad Que el calentador Os enseñaré Una fotillo por aquí Nos ha ido muy bien Y lo tenemos guardado Ahora ya Para nuestro próximo viaje Porque va a ser Un indispensable Para nosotros La verdad Otra pregunta Que me habéis hecho Y esta me la habéis hecho Bastantes personas Es El tema Gasolina Vale Yo había leído mucho Vale Que las gasolineras Por ejemplo De las autopistas De peaje de Francia Son incercanas Vale Tienen precios prohibitivos Así de claro O sea Rondan El euro ochenta y cinco ¿Vale? El litro De gasolina Entonces había leído Que lo más Lo más económico Era cuando necesitabas Repostar Salirte de la autopista De peaje Méterte En una nacional O en un pueblo Y buscar Las gasolineras De los supermercados Tipo Le Crec Tipo Intermarsé Tipo Carrefour Vale De esta forma Pasas de pagar Un euro ochenta y pico Que os digo Del litro de gasolina A un euro cincuenta Un euro cincuenta y dos El litro de gasolina O sea Bastante Pues precio Como está ahora En España Que tampoco es que esté barata Porque ahora mismo La gasolina más cercana A mi domicilio Creo que estaba esta mañana En unos cincuenta y seis Euros el litro Entonces pues Eso Muy bien Otro tip Echar gasolina Antes de pasar la frontera Para echar O sea Yo llené el depósito Antes de pasar la frontera Para Coger el precio de España En una gasolina Que estaba bastante bien De precio Entonces Ese sería mi consejo Que en Francia Repostéis No en la autopista De peajes Sino saliendo De la autopista De peajes Porque si no En la autopista De peajes Os van a clavar Una pasada En el precio De la gasolina Tema Peajes Vale Nosotros Pasamos la frontera De España A Francia Por la nacional Porque nos apetecía Porque nos apetecía Pues por el rachazo Pues nos apetecía Y luego Alrededor de Perpiñán Creo que fue Que nos metimos Ya para la autopista De peajes Porque si no Pues nacional Puedes ir a Francia Perfectamente Pero Al final Compensando Los kilómetros Que hacíamos De más Por la nacional Por el desbio Que tienes que hacer Pues para poder Ir por nacional A Por así decirlo La gasolina Que íbamos a gastar Nos íbamos a gastar El mismo precio Que si íbamos Por el peaje Entonces dijimos Bueno Pues nos vamos Por el peaje Y es más comodidad Evidentemente Porque las carreteras De peaje De Francia Es verdad Que son una pasada Están súper bien La velocidad máxima De las autopistas De peaje De Francia Son 130 kilómetros Hora Frente a los 120 De España Salvo Si hay lluvia Que además se lo ponen Los carteles O sea Son 130 kilómetros Por hora En los días Normales Y si hay lluvia Hay que bajar La velocidad máxima A 110 kilómetros Por hora Y la verdad Que la gente Lo respeta Un montón O sea Yo acostumbrada A conducir Aquí en España Que la gente Pues de repente Viene uno Que va A toda pastilla Se adelanta Y dices Tu madre mía Irá 160 En Francia La verdad Que yo no he visto A nadie Exceder el límite De velocidad A lo mejor En un adelantamiento Que lo estés Un pelín O tal Pero por regla general Respetan muchísimo Indican muchísimo Lo que van a hacer O sea La maniobra No se olvidan De los intermitentes Respetan un montón Las normas de circulación En carretera O sea Yo en ese aspecto Estoy alucinada O sea Una diferencia Que aquí Estamos un poquito Más poco Conduciendo Hablo así Claramente Y el tema Peaje Pues yo os digo Que nosotros Cogimos Peaje Si que es verdad Que los había mirado Sabía más o menos Los precios Que tenían Y tal Y lo que Pues ya os digo Que nos compensaba Más Que lo que nos iba a pasar Por lo que nos íbamos a gastar Sin un gasolina Del desvío Que teníamos que hacer Para ir por nacional Entonces Yo si os recomiendo Si vais desde aquí Desde el centro de España En Francia Coger la La autopista De Peaje Hasta la región Luego ya por allí Es que ya no coges Peaje Porque ya Se mueve Por nacional Para ir a los pueblos Porque es lo más cómodo Y evidentemente Es lo que tienes que hacer Entonces luego por allí No tienes gasto de peaje Porque vas por las nacionales O sea Y están también muy bien A ver Otra pregunta que me habéis hecho Sitio que más nos gustó Pues os tengo que reconocer una cosa Cuando llegamos a Alsacia Que nosotros ya habíamos parado Pues a ver un par de sitios antes ¿Vale? De llegar a la región de destino Cuando llegamos a Alsacia El primer pueblo que paramos Que fue el Hussein Es el que más nos gustó O sea Sin duda alguna El pueblo que dicen De la Bella y la Bestia Que es el que inspiró a Walt Disney Como os dicen en el blog Para los escenarios De la película de animación De la Bella y la Bestia Es el pueblo que más nos gustó No sé si porque fue el primero Y vimos todo el encanto De las casas alfacianas De sus fuentes y tal Pero es que es verdad Que es un pueblo que nos fascinó Nos fascinó el pueblo Y nos fascinó el salir Ir a por los alrededores Por la carretera Con los viñedos Para subir a los castillos Que también os lo puse en el blog Que están en el bosque de los castillos Las vistas de los castillos Bueno Es que el pueblo de Hussein Sin duda Fue nuestro favorito Sé que el más turístico Por así decirlo Bueno, son todos turísticos Y más de cara a Navidad, ¿vale? Pero por así decirlo El más conocido es Colma ¿Vale? Y la gente que va allí Normalmente trabaja en Colma Y se mueve desde Colma Pero yo, sin duda El que más me encantó El que más me gustó Fue Hussein Y además creo que coincido Con mi marido Porque mi marido Es el que nombra el primero Vamos, sin duda Otra pregunta que me habéis hecho Es si nos sorprendió Pues tengo que reconocer Que sí Nos sorprendió muchísimo Porque por lo menos Que yo había visto vídeos en Youtube Que había visto blog Que había visto de todo de allí Para prepararnos el viaje Sin duda El llegar allí El ver el encanto O sea, es que te cautiva O sea, es una región Que me parece preciosa Que nos enamoró Sin duda Que volvemos encantados De nuestro viaje Que nos ha gustado muchísimo Yo sé mucho de viajar A mí me encanta viajar Me encanta conocer sitios Entonces Es algo que me fascina Pero por ejemplo Mi marido Es todo lo contrario a mí O sea, a él no le gusta viajar No le llama la atención viajar Y os puedo asegurar Que ha venido de este viaje Tan enamorado Que es que quiere viajar O sea, es que ya Estábamos allí Estaba pensando El siguiente viaje Que yo es que Eso no se lo he visto A mi marido en la vida Y llevo 10 años En 10 años que llevo con él Le he conseguido sacar De viaje En ocasiones contadas O sea, a viajes Que sean pues eso De ir a hacer turismo Y tal O sea, ir a nuestra casa Por ejemplo de vacaciones Sí que le consigo llevar Todos los años Pero irnos así de viaje Me cuesta muchísimo Llevármelo, ¿vale? Y ha venido Tan enamorado del viaje Que es que os juro Que hasta de él Ha salido El cual va a ser Nuestro siguiente destino Y es algo Que me tiene muy sorprendida Que no sé Si eso Se irá así O si se le pasará La adoranás Con el paso del tiempo Pero de momento Estoy tan contenta Y eso es todo Por el encanto de Alfacia Porque es que es una región Que vamos Es que sus calles Su ambiente Todo Es que es todo Tan de cuento Tan de película Es que enamora Enamora totalmente Además Tengo que reconocer Que aunque no vayas En época de Navidad Que nosotros cuando fuimos Pues todavía estaban Hasta los decoraciones De Halloween, ¿vale? Pero ya respiras Navidad O sea, porque sus tiendas Sus calles Es verdad que algunas fiestas Van empezando a poner ya La decoración navideña Pero O Colmar, por ejemplo El carrusel que tiene Que es permanente O sea, es que te invita A la Navidad O sea, es una región preciosa Sinceramente Os lo digo Os lo recomiendo Cien por cien Es un viaje que hay que hacer Alguna vez Precioso Otra pregunta que me habéis hecho Es Si lo recomiendo Para ir con niños Por supuesto O sea, yo soy de las personas Que pienso ¿Vale? Que con niños Siempre se puede viajar En cualquier edad Hay sitios Pues que son más cómodos Para ir con niños Hay sitios que son más incómodos Pero yo pienso Que a los niños Se puede adaptar Perfectamente Al tema viajes O sea, yo Es verdad Que a lo mejor El pequeño no ha viajado tanto Porque pues le ha pillado la pandemia Le ha pillado todo Y no ha habido la facilidad O la posibilidad de viajar más Pero mi mayor De más pequeña Ha estado de viaje conmigo Y la niña Se ha adoptado O sea, y se le ha pasado Pipa En donde hemos estado Que cuando sea mayor No se va a acordar No, siempre va a tener Estas fotos Que le ha hecho su madre Que le ha hecho su padre O que le ha hecho su abuela Cuando hemos viajado con la abuela Para ver Y siempre le podemos contar Pero ella en ese momento Que es lo que me importa Lo ha disfrutado Y yo lo he disfrutado Y he visto a mi hija disfrutar Y eso me importa Entonces yo no creo Que haya que posponer los viajes Porque tengamos niños Ni que haya Que no viajar Porque tengas niños No Es que viajar con niños De verdad O sea, la gente me tiene mucho miedo Y yo tengo que decir Que yo he viajado con mis hijos Y es maravilloso O sea El primer viaje Fuera de España De mi hija Tenía Dos años ¿Dos años? Sí Dos años Recién cumplidos Nos fuimos a Londres Nos fuimos con mi madre Con la abuela ¿Vale? Y yo os puedo decir Que la niña Trotó todo Londres Y perfectamente Es verdad Que como tenía dos añitos Y se cansaba más Y ella sí Le gustaba el carro Llevamos el carro ¿Vale? Pero es que se puede perfectamente Al año siguiente Nos fuimos Que yo estaba embarazada De tres meses Y nos fuimos A Bruselas Con la niña Y embarazada yo Y perfectamente Y por ejemplo Ahí me llevé también La mochila de porteo Para Porque sabía Que en determinados sitios Era más cómodo Llevarme la mochila de porteo Y genial O sea Y la niña Pues cuando se quería dormir Se dormía Cuando iba despierta Iba despierta Y trotaba todo Y ha trotado todo Y por España Han viajado muchísimo Porque por España Por ejemplo El pequeño También se ha movido algo También poco Por la pandemia Es que a ver Por la pandemia Hemos estado encerrados Que no podíamos salir a ningún lado Pero bueno Pero sí que es verdad Que yo recomiendo Viajar con niños Recomiendo disfrutar De nuestros hijos Es que de verdad Que viajar con niños Es disfrutar O sea Sin duda alguna Lo recomiendo Y un sitio Como Alsacia Que es tan Tan Inspirado Tan de cuento ¿Vale? Ellos lo disfrutan muchísimo O sea Mi hija estaba encantada Además por ejemplo Yo me acuerdo Que la noche anterior A visitar Ebu Sain Pusimos un casito De la película De la Bella y la Bestia Para ver por la noche Tumbados en el coche Y claro Pues al día siguiente Cuando estaba por las calles Es que hasta la niña Lo relacionaba Con la película De la Bella y la Bestia Es que era alucinante O sea Y ver su cara O sea Estaba feliz O sea Y poder ir correteando A sus calles Porque además Lo bueno es que Los cascos antiguos O sea Bueno Los cascos antiguos Los centros De Santa de Bucén Como de Colmas Bueno Colmas un poquito A lo mejor Hay un poco más de tráfico En algunas zonas Pero Son zonas que son muy peatonales Sobre todo Entonces pues Ir con niños es guay Porque no tienes O sea Si es más peatonal Ellos tienen un poco más de libertad Y eso también les gusta Entonces Muy muy bien Tema carro Por ejemplo Yo esta vez No me he llevado Para el niño ¿Por qué? Pues porque a alguien No le gusta el carro Lleva mucho Sin usar carro Es que no le gusta Nada O sea Él tiene dos años y medio Y llevará como medio año El carro guardado Porque es que era tener Un vuelto aquí en casa Porque no lo quería A él le gusta más La mochila de porteo Entonces Me pretendía llevar La mochila de porteo Y Error de la madre En el último momento ¿Quién se ha olvidado La mochila de porteo? La mami ¿Dónde me di cuenta? En Girona No me iba a dar la vuelta Hasta el centro de España Después de tantos kilómetros ¿Por qué no? Así que Y el niño ha ido Sin ningún método De ayuda Nada más que sus piernas Y cuando se cansaba Pues a veces Que se cansaba Pues un poco Los hombros de su padre O los brazos de su padre O los brazos de su madre Que a veces decía Madre mía Es que pesa Porque aunque sea tan pequeñajo Porque es que Es cariquillo Y no el corto O sea Es que es un niño Que está delgadito Pero es que Debe ser Mazado Porque es que pesa Es que yo creo Que me pesa más Él que la hermana Pero bueno La verdad Que alucinante Viajar con los niños ahí Y a ver Si vais Salsa Hacia la época de Navidad Ya creo que lo alucinan Aún más Pero yo os digo Que mis hijos Fuera de Navidad Lo han alucinado Y les ha gustado mucho Además me dijo Por ejemplo Que sea fan absoluto De Halloween Llegar y ver Calabazas de Halloween Por ejemplo No les movías De las puertas De las casas Donde había calabazas Es que ahí se quedaba Plantado un hijo A ver Que me enrollo Como lo que se hace Otro tema Que me habéis preguntado Mucho Es Tema COVID Vale Tema COVID Nosotros llevábamos Descargados Los pasaportes COVID Vale Que nos descargamos A través de La web Del servicio De salud De nuestra comunidad Tanto la del papi Como la de la mía No necesitábamos Nada más que eso O sea No necesitábamos Ni PCR Ni pesantífonos Ni nada Los nenes Como son pequeños Tampoco necesitaban nada El tema Pasaporte sanitario Pues donde nos lo han pedido Pues cuando hemos querido Tomar un café Dentro de una cafetería Cuando hemos querido Comer dentro de una cafetería Pues ahí es donde Nos pedían El pasaporte sanitario Que nos pasó En una de las ocasiones Que empezó a fallar Mi código BIDI De mi pasaporte sanitario Y no me lo Y no lo Cogía el lector Primera cafetería En la que me pasó Pues la chica Vio que ponía Que estaban puestas Dos de dos de las vacunas Y no hubo problema Me dijo Vale sin problema Pasó el de mi marido Que no pasaba Sin problema Genial Pero en un restaurante Que fuimos Que nos apetecía Y empezamos a cenar Y empezamos a cenar Así que como el mío No pasaba No nos dejaron cenar Entonces nos tuvimos Que ir para el coche Y me dijo Mi marido Bueno pues Intenta descargarte De nuevo El pasaporte sanitario A ver si ya no te da Ningún problema Me lo descargué De nuevo Desde la página web Sin problema Y al día siguiente Lo probé En un local Y pasó Sin problema Que ya no me dio Ningún tipo de problema ¿Vale? Tema ¿Cuántos días Recomiendo para viajar Alsacia? Pues yo sin duda Diría que mínimo Necesitas cuatro días Mínimo Para poder ir visitando Porque lo bueno De Alsacia Es no ver Solo un sitio Sino ver varios Que sí que es verdad Que cuando ves uno Pues ya por ejemplo Las casas típicas Las ves Pero es verdad Que cada uno Tiene su encanto Entonces Sí que necesitas Yo creo que cuatro días Para ver un poquito La región O sea Nosotros por ejemplo Es verdad que la capital De Alsacia No subimos O sea La capital de Alsacia Es Estrasburgo ¿Vale? Pero Nosotros No nos apetecía Y es verdad Que no fuimos A Estrasburgo Pero Pues sí que vimos Bastantes pueblos Bastantes zonas Entonces Sí que recomiendo Cuatro días Yo creo que con cuatro días Se ve cómodamente Porque quizá El sitio Donde pasas más tiempo O sea Donde necesitas más tiempo Para verlo bien Es Colmar Colmar es donde recomiendo Pasar un día Entero ¿Vale? Sin duda Porque además Por el día Puedes ver muy bien Lo que es Colmar Y pues por la tarde Si vais con niños Tenéis el carrusel Ya Que es cuando abren Y cuando está iluminado Y tal Y lo recomiendo 100% Sinceramente Entonces en Colmar Así que necesitaréis un día Y luego pues Por la mañana Podéis estar en un pueblo Por la tarde Podéis estar Bueno Por la tarde Después de comer Porque había anochece antes Por lo cual Más en esta época Cuando lo hacían Pero yo por ejemplo Nosotros A lo mejor La mañana La pasábamos en un pueblo Comíamos ya De camino Al siguiente Y después de comer Conducíamos a lo mejor El poquito que nos quedaba Hasta el siguiente pueblo Que además ahí aprovechaba los peques A lo mejor A dormirse un poco en el coche Y ya visitábamos el siguiente pueblo Entonces Yo creo que 4 días Es una duración buena Para lo que es La región de Arsacia Luego necesitáis calcular Que si no vais a ir en avión Que si vais a ir Como nosotros en el coche Pues tenéis que calcular Si hay esto Tanto de ida Como de vuelta Que nosotros Para la ida Hicimos La primera etapa Por así decirla Hasta Girona ¿Vale? Allí Queríamos ver a unos amigos Con lo cual Es donde hicimos La primera noche Y luego Al siguiente día Nos fuimos Para Hasta Hasta Montbeliar En Montbeliar Estuvimos visitando Y luego ya de Montbeliar Es donde fuimos Hasta Hasta la región Ya de Arsacia ¿Vale? Y luego a la vuelta Pues hicimos Desde la región De Arsacia Hasta No recuerdo Donde paramos Hace la noche Para que nos fueran Todas las horas seguidas Pero hicimos Una noche Luego paramos En Carcassón A visitar Carcassón Y luego ya Pues de Carcassón Fuimos a Andorra Ahí hicimos también noche Barcelona Que queríamos visitar A otros amigos Y de Barcelona Ya a Entonces bueno Que si vais En coche Lo que pasa Es que tenéis que calcular El trayecto Tanto de ida De lo que vais a necesitar De duración De vuestro viaje En ida y vuelta Si vais en avión Que sí que me estuve Informando yo Más o menos Tenéis varios aeropuertos Cercanos a la región De Arsacia ¿Vale? Creo que uno es el de Filsburgo Si no me equivoco Pero bueno Lo podéis mirar Y lo bueno es que allí Recomienda Yo recomiendo Poder moveros en coche Porque es que moveros allí Sin coche Yo lo veo computado Porque son muchos pueblos A los que tenéis que ir a ver Entonces Si no ves con vuestro coche propio Así que creo Que es imprescindible Alquilar un coche Allí Para poderos mover Por la región Bueno Vamos a ir acabando Otra de las preguntas Que me habéis hecho Y creo que va a ser La última Es ¿Qué sitios Hemos visitado De Arsacia? Bueno pues Si los queréis ver Pasaros por los blogs Pero De Arsacia De lo que es la región De Arsacia Hemos visitado Eugustein Colmar Triviaudil Kaiserberg Y Mulus Y la verdad Que todos los sitios Los recomiendo Porque cada uno Tiene su encanto especial Si que es verdad Que la arquitectura Es pasiona Las casas similares Con mucho color Y demás Pero Cada sitio Tiene su cosa En particular Que le hace Su encanto especial O sea Eugustein Pues os lo recuerdo Es un pueblo Que es de cuento Totalmente Que te transporta Totalmente Por ejemplo La Bella y la Bestia Que ver sus fuentes Sus casas Es precioso Los alrededores De Eugustein También los recomiendo Por el bosque La ruta De los tres castillos La recomiendo muchísimo Luego de Colmar Pues también El ver La parte más Impresionantemente Más turística O sea Porque ahí Si que ves más gente Tampoco hablo de homeraciones Pero si ves más gente Entonces También os lo recomiendo Mucho Es diferente Porque la ruta Es más guiada Por Me refiero a que Tienes más puntos turísticos ¿Vale? Luego Kaiserberg Pues la subida Al castillo Alrededor de los viñedos Lo recomiendo muchísimo En Luz La plaza de la reunión Es preciosa Rebeaville La torre del reloj También es Una maravilla Arquitectónica O sea Entonces yo Os recomiendo Que visitéis Varios sitios O sea Alfacia no es un sitio Como para ir A un pueblo Y solamente ver Ese pueblo No Alfacia es un sitio De recorrer Un poco la región Es lo bonito El ver un poco El que cada pueblo Tiene su Cosita particular Que la hace especial Entonces Es un sitio Precioso En el que se respira Navidad Por los cuatro costados Aunque no vayas en Navidad Y que a mi me parece De cuento De princesas De cuento De hadas De cuento Maravilloso Así que os lo recomiendo Mucho Espero que os haya gustado Este preguntas y respuestas Si tenéis alguna pregunta más De cualquier cosa Que os he comentado En el vídeo O en los vlogs O tal Dejádmelo en comentarios Y os lo responderé No olvidéis Darle a like Si os ha gustado Suscribiros Ahí en donde Estéis suscritos Seguidme por redes sociales Que también os subo Mucho contenido Por allí En Instagram Sobre todo Estoy activa A diario Prácticamente O si no es Prácticamente Es todos los días A lo mejor Me salto Un día de fin de semana Para descansar Pero estoy muy activa Así que Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!